Viajó Fernando Hidalgo, el representante, a Brasil. Estuvo reunido en el Hotel Fasano de Belo Horizonte. Ya cerró todo. Era algo que ya se sabía el precontrato. Están viajando dirigentes del Mineiro para la Argentina. No sé si habrán llegado. Cuando hoy le pregunté a gente de Boca, me dijeron que todavía no había una comunicación oficial. Vienen para tratar de llevarlo en marzo. Ya. Ya. Marzo se va a decir. Es el equipo del Turco, Mamed. ¿Cuál es el tema acá? La suspensión de seis partidos. Yo pregunté porque uno de los dilemas era el siguiente. Que lo pusieran en la lista de Buena Fe, Boca. Claro. Cobrar un resarcimiento y después llegar en junio el futbolista liberado de toda esta historia. Claro. Pero me cuentan que el Mineiro lo quiere en marzo. No le importa el tema de la fecha de suspensión. Para eso viene a negociar con Boca. Claro. Exactamente. Si hay un resarcimiento. El tema es que Boca hoy, o sea, que Mineiro no quiere pagar. Pero marzo es ahora. Bueno, se lo quiere decir ahora. 5 de semana que viene. Comienza el Brasileirado. No te olvides que ahora están jugando los estadounidenses. Pero es un cambio grande. La noticia es que se lo viene a jugar ahora. Es un cambio grande porque Pagón estaba dentro del plantel sin continuidad. Sin jugar. Sin jugar. Ya. Se lo quiere llevar ya. Y que ahora el equipo lo quiere ahora. Cambia. El tema es que se lo quiere llevar sin plata. Están viajando para acá. Y Mineiro no lo anotó en la lista de Libertadores. No. No, no, no. Porque hoy está. Y me cuentan que hay, viste, que llegaron jugadores a Boca. Y todavía no lo compró. Jugadores muy importantes llegaron a Boca. De hecho, fue el mejor mercado de pases de Boca. Sí. Sí, jugadores de mucho nombre. Creo que se van a actualizar varios contratos de los que están ya con una cierta antigüedad en el plantel. Bueno, Boca, uno de los futbolistas que tiene que renovar con Boca es Salvio. Sí. Y no es hoy, primero este no es el Salvio que puede ser seguramente. No volvió Salvio desde su lesión. Le costó. Hace poquito que empezó. ¿Cómo recupera el nivel de un futbolista que además en su cabeza está el jugador con esto en su cabeza y dice, encima tengo que renovar contrato y no estoy jugando bien y tengo... ¿Entra a pesar eso? Es su laburo, es su trabajo, es su continuidad, es su plata, es su dinero, es su futuro, es su ingreso. Dice, si encima ahora salgo, ¿cómo recupero el suelo? Perdés un poquito de poder para negociar. Hoy. Si no jugás, perdés poder para negociar, seguro. Mirálo al revés, me hacías, si este Salvio estaría haciendo tres goles por partido. Claro. Sería el clamor popular, entre comillas, pidiendo renovación ya. Mirá esta estadística, que es injusta la estadística, no sé quién la hizo. Tres jugados, cero goles, cero chances creadas, un buen futbolista. Vamos a ser, vamos, un jugador que tiene jerarquía. Tiene potencial. Salvio es un futbolista de jerarquía. Pero lo decimos siempre, los equipos grandes, que son una frase hecha, no te esperan. No te esperan. Yo creo que si uno lo compara, en su momento, Gallardo espera un poquito más a Carrascal, al único. Si hubiese tenido tres partidos del nivel que tuvo Salvio en Boca, tampoco te esperan. Aparte, Salvio está en un proceso posoperatorio, ¿no? Claro. ¿Es recuperable para vos, mono? Sí. Seguro. Pero, 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 ¿con quién empieza a competir? Porque yo creo que en el 4-3-3... El primero es la competencia que tiene con él mismo. Justamente como viene una elección, el futbolista tiene que recuperar su confianza. ¿Dónde lo ponés a Salvio vos? Como jugó siempre en el Benfica, por afuera. ¿Por derecho o por izquierda? O sea, ¿dónde está ahora? ¿De volante o delante? ¿Pero con tres delanteros o con dos? Mirá, en el con el Benfica, inclusive ha jugado con línea de tres como carrilero largo. Sí, claro. Juega mitad de cancha y después jugaba como delantero. En la selección juega en esa posición. Si hablas con la gente alrededor de él, te dicen que perdió... Porque hasta antes de empezar el campeonato, perdió mucha confianza. No tiene ni gol. Antes tenía gol. Salvio era un jugador que desnivelaba con la gambeta. Era un llegador. El goleador del siglo ruso era Anteves y Salvia. Bueno, él no tiene situaciones de riesgo. O sea, lo evaluás. Y yo creo que el mismo Salvio sabe. Porque el jugador se da cuenta. Es el primero que se da cuenta. La situación con Lertora, de hecho, marca su desesperación por convertir. Exactamente. Hay una pérdida de confianza. Ahora, te digo, yo creo que Boca le va a hacer un ofrecimiento para seducirlo, porque le vense el contrato en junio. Y la oferta no va a ser una oferta así nomás. Lo quiere Boca. Boca cree en él. Sí, sí, obvio. Igual ahí tiene razón el mono. Hay que tomar en cuenta que viene de una lesión, no una lesión menor. Yo te agrego algo. Ya tuvo una pretemporada. Ya tuvo una pretemporada. Con Alfaro. 16 partidos, 3 goles, 1 asistencia. Con Russo, 28 partidos, 11 goles. Es su mejor momento. Yo creo que siempre en medio de intervenir en el Roca, dos partidos. Fue fundamental en esa época. Fue un más extremo y muy agresivo en uno contra uno. Es más, si no me equivoco... ¿Es Kuki con Russo? Sí. Si no me equivoco, Tevez hizo 12 y él hizo 11. Sí. Para mí perdió la gambeta, que era un fuerte de él en el uno contra uno. Hay pocos gambeteadores. Y además perdió la posibilidad de patear al arco. No patear al arco. No patear al arco. No patear al arco. Para mí hay que ver también, y hay una pérdida de autoestima. Y justamente de la desconfianza tenés retenido el talento. La mejor versión de Salvio está entre los tres mejores jugadores de Boca. Sí. Sí. Buena versión. Yo digo, la versión Villa. Yo te la llevo al revés. Villa convivió con momentos que decían, tiene que salir de Boca. Hace dos semanas era su frente. Y pedían a hacer... No, no. Él dijo el problema. Al principio a Villa decían que no se había definido. Pollo, no, pero olvídate del principio. De Colombia para acá, cuando él se va, baja el nivel. Habla con nosotros. Claro. Y nos dio a entender, o por lo menos hoy. Que el titular era... Que el titular era Ceballos. Exactamente. Porque había tenido un muy buen verano. Y hoy es el poder más regular. Bueno, pará. Dos semanas en la vida de Boca son dos años en cualquier club. No quiero ir para atrás, pero ese es el ojo del entrenador. El entrenador es el que, ante toda la opinión pública que decía Ceballos, él dijo Villa. Esa fue buena batalla. Teniendo en cuenta lo que dice Marcelo, que Boca le va a hacer una oferta interesante, es porque Boca, en Boca, saben lo que significa Salvio. Que es totalmente recuperable. Es que te la hago al revés. ¿Sabés qué dicen en Boca? Porque está el tema del arquero y todo. No es fácil, no es fácil encontrar reemplazantes de algo que vos ya los tenés como firmeza. Porque puesto a ponerte la camiseta de Boca... Salvio demostró que puede jugar. Exactamente. Es un jugador de jerarquía. Boca se viene a creer. Salvio es un jugador de jerarquía. Se viene a creer. Y Villa. O sea, saquemos las cuestiones que son fuera del campo de Villa. Pero Villa ha evolucionado como futbolista. Sí, claro. Ha evolucionado en el último pase y ha evolucionado en la definición. Entonces, me parece que es un futbolista que hay que darle también a derecha en estas cuestiones, como también a veces censuramos, criticamos... Estamos comparando uno de los mejores Villa desde que llegó a Boca, que es el de este sprint final. ¿Por qué evolucionó? Sí, porque además te encontró un buen momento en un equipo... A esta versión de Salvio. A esta versión de Salvio, que es seguramente la más floja de Salvio de su carrera. Sí, que va a parte de un pibe que juega bien. Igual son dos características, no los podemos poner como el mismo bolillero, características totalmente distintas. Sí, otra para evaluar también. Pueden jugar lo mismo. Pueden competir uno contra el otro. Yo sabés que te digo también, porque la evaluación es de todo Boca. Ahora te la hago al revés. Es verdad que Salvio no está jugando y yo lo reconozco, pero el funcionamiento. Siempre decimos que si el funcionamiento es bueno, automáticamente los jugadores se pueden destacar. Y el único que hoy se está destacando por encima, ¿quién es? De Boca. Que digas de verdad, este está por encima de su nivel, Villa. ¿Algún otro de verdad piensan que está por arriba de su nivel? No, en jerarquía Benedetto, pero no porque el equipo lo acompaña, sino porque él muestra el terreno de partido. Y otra cosa que me suma a Dieguito Monroy, porque a veces nos hablamos de los 10 partidos, entonces suena un montón, pero son 470 minutos, con lo cual equivale a 5 partidos jugados. Claro, no son todos los partidos completos.